Joder, Pancho. Ahora me sabe está mal. De verdad, me sabe está mal. La he pagado el cabreo con uno de aquí de una terminal que el chaval no tiene culpa de nada. Pero bueno. En fin. Que me ha sabido mal. Que el chaval me conoce. Y luego ya se ha reído. Con lo de la nave de los marcianos ya se ha reído. Pero bueno, es igual. ¡Ay, qué malo soy! De verdad. Mira, llega un momento. Tengo un compañero en una empresa. Bueno, tengo muchos amigos dentro del puerto de Barcelona. Pero hay uno con el que nos mandamos whatsapps y tal. Y el chaval me lo dice. El chaval es jovencillo. no lleva muchos años en esto. Y dice que esto es un mata-hombres. Directamente. O sea, esta faena es un mata-hombres. Porque no tiene vida. No tiene nada. En fin. Y yo a veces se lo digo. Le digo yo. Es que pasa que claro, llevo muchos años. Empecé en una época que sí, que se trabajaba mucho. Pero también se ganaba dinero. O sea, lo he dicho en alguna ocasión, en algún vídeo. O sea, 23 años después de empezar en los camiones, al cambio, porque claro, yo cobraba en aquella época, cobraba en pesetas, pero al cambio, a mi sueldo actual, a mi sueldo actual, pues le faltan entre 200 y 300 euros buenos. Más para los 300 euros. 23 años después, que se dice pronto. 23 años después. Que en 23 años el coste de la vida ha subido una burrada. Pero una burrada. Es decir, ¿qué ha pasado? Que nosotros en 23 años hemos perdido muchísimo poder adquisitivo. el sueldo baja una barbaridad, pero a Faena no. Y esto lo está viendo la gente joven y bueno, y es lo que me decía este chico, me decía, Toni, conozco gente que está yendo a las autoscuelas, se están, se han sacado los carnets y y al año, año y medio se están bajando de los camiones porque ya están viendo lo que es esto. O sea, esto es esclavitud pura y dura. Claro, a ver, esclavitud pura y dura. Bueno, cuando hay mucho dinero por en medio, eres joven, te tienes que que casar, comprar un piso, tienes muchísimos gastos, pues bueno, oye, entre que uno es joven tiene mucho más aguante y hay mucha pasta por en medio, pues oye, si aquí el problema es el dinero, ya está, o sea, los jefes van llorando por los rincones que no salen los números, que no sé qué, el otro, no, es que un camión a ocho horas no es rentable, no es rentable, no es rentable porque tú no cobras lo que tienes que cobrar. Un camión tiene que ser rentable en cada viaje que hace, no en el cómputo de los viajes que haga en 15 horas, que eso es lo que os pasa y como os han subido el gasoil, pues ahora vais como la zarzamora llorando por los rincones y por las esquinas. bien, que eso, que yo pongo el vídeo del cabreo que he tenido hoy. Se os tenía que caer la cara de vergüenza, macho, de tenernos a todos en la calle tirados cortando aquí el paso con los trenes, de verdad, es que eso es la polla, eso es la polla, de verdad, yo sé que tú no tienes la culpa, pero ojalá y vengan los extraterrestres y te abduzcan, abduzcan. no seas perezoso, mueve los deditos, dale al like, dale a la campanita, suscríbete al canal, que es que no te enteras, te vas a perder muchas cosas por culpa tuya. ¡Hala! ¡Hasta luego!